Número 1 Y antes no iba, venga a elevar mi tensión Tiene aplastante apición, siga así, ya verás Y miro, veo, es mucho más tarde que ayer Y te esperaría otra vez, y lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin su nombre? ¿Fuiste tu culpable o no fui yo? Y por aquí nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón ¡Qué difícil es que me perdo! Y por aquí nadie, nadie puede cambiarme Y vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir Y qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré Y por aquí nadie, nadie puede cambiarme Pero bueno, me supiste que no hay problema Y tú nos cuesta nuestro error sin solución Música 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 La gente me señala, me apunta un corredero, chusura a mis espaldas y a mí me importa un reloj. No te vas, me reto, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me constan que me odian, las vidriales probó, mi vida les agudia. No sé hablar, yo no tengo la culpa, y sin obstante a él sin su lugar. Mi destino es el que yo defino, el que yo elijo para mí. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Quizá las culpas mías, no sé ni la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Y a quién le importa lo que yo haga, y a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca callaré. Muchas gracias.